Ya lo explicó Juan, no sé si hay algunas preguntas, yo solo quiero preguntar un poco de que el fin de todo esto es la elección afortunada de las casas de mamas, a través del arte. ¿Por qué a través del arte? Porque para aquí les digo yo, que cinco mil mujeres van a morir este año mexicanas y las hace a gusto y ya nadie quiere checarse. A través de la música, las invito a que se concienticen sobre la enfermedad. Entonces todo esto es a través del arte. Así que gracias al cáncer de mamas estamos haciendo arte, nosotros de mamas. Lo importante del concierto es que es punta de lanza de una gira, esperamos que perdure varios años, pero de un movimiento del cual deben estar orgullosos los que son mazatlecos, porque es 100% mazatleco. Músicos mazatlecos, actores mazatlecos, producción mazatleca y yo en la fundación mazatleca. Entonces, no mejor noticia que esa, ¿no? Esos periódicos y los medios. Mazatlán puede hacer arte. Hay una comunidad artística impresionante. Ya fuimos a los tacos. Ya había bailarines, los de la camarada, camarada, músicos. Hay un movimiento que genera una economía. Eso no nomás es que vamos a divertirnos. Es importante el arte. Es importante el arte para llevar el mensaje. En todas sus expresiones, incluso en la literatura, en la poesía, en la pintura, en la literatura, estamos abiertos a que artistas vengan y nos den sus proyectos para seguir concienzando. ¿Por qué se rechina una cosa? Es una pregunta muy interesante y creo que tiene también mucho sentido. La campaña es Pink Power, conformada por Pink Army, donde son mujeres con mucho valor. Mujeres que tienen una actitud, no de víctimas, sino de guerreras. Es Pink Floyd, solo por el nombre, sino por el tipo de música que es fuerte, que es agresiva, que es así es. Y de una manera, cuando se hizo la fundación, no queríamos que fuera una fundación con una imagen bonita, con una imagen fuerte. Entonces, si ustedes han conocido la campaña, ven a muchas mujeres con martillos. Estos martillos son las armas con las que combaten el cáncer. Es como la medicina, no con florecitas, o nada. O sea, vamos con todos los martillos. Pink Floyd, en sus imágenes también usan los martillos, y destina los martillos. Entonces, todo este concierto va a estar bien con los martillos, ¿no? Tiene un significado. Usted le pueden dar el significado que quieran. Obviamente, los compositores de Pink Floyd, los señores Juárez, pensaban más bien que los martillos significaban opresión. Entonces, también para nosotros va a ser opresión contra la medicina. Entonces, no es solo un concierto musical, es un concierto visual. Tenemos mucha multimedia, tenemos la pared, que a diferencia del concierto, no cae al final. Entonces, desde el principio momento ya estamos dando un mensaje positivo, abajo de la pared. Por eso es más allá de la pared, porque es más allá de la pared. Porque es más allá de un concierto. Tal vez para algunos no significa nada, pero para muchas mujeres que han estado en tratamiento, o han superado el cáncer, o son supervivientes, tienen ese significado. Pues este, también, este es un homenaje. Tenemos en la Armada Rosa 5.200 mujeres ya, que se han retratado. Mujeres, de las cuales el 20% son sobrevivientes. Las demás no son sobrevivientes, simplemente quieren apoyar. Eso es lo bonito. Estas 5.200 mujeres, solo dos han fallecido en la causa de cáncer. Solo dos que son más de ellas. Sarah Popper, que se la conocen de Príncipe. Entonces, es una manera también de desprendirles un homenaje a ellas. Este concierto va a dedicarme a la memoria de ellas. Habrá un video que inicia el concierto, donde salga un grupo de la fundación, y donde se lo vende un comienzo primero. La Sarah Popper y la Príncipe, que es Júter de México, que fallecieron este año. Y fueron parte del movimiento. Fueron parte del movimiento. El Príncipe participó cuando inicié la campaña, hace dos años. El Príncipe participó cuando inicié la campaña, hace dos años, hace dos años. El Príncipe participó cuando inicié la campaña, hace dos años, hace dos años, hace dos años. ¿Qué significa el concierto? Es más allá de un concierto, más allá de la pared, significa un mensaje de esperanza a través del alma, para los que se están luchando, para los familiares de los que han fallecido. Un pequeño respiro en estos días, ¿no? Difíciles. Cada quien lo puede disfrutar como quieras. Si te gusta la música, ve y disfrútala. Ahora sí que duro que haya un espectáculo en el mundo, que se haya regalado también, representando píxulos. La conciencia, nota por nota. No es un sinfónico donde los violines traerían la canción. Es un grupo de rock acompañado por una orquesta. Entonces, es un mensaje fuerte, ¿no? ¿Por qué en el teatro? ¿Por qué no hacerlo masivo, no? Decimos mantener un espectáculo auditivo de calidad, tanto visual como de audio, para poder grabarlo, poder tener algún documento que nos invita a invitar a otros estados que nos invitarán a dejarlo. Pero al final, es el objetivo de la fundación, seguir llevando el mensaje, no solo en octubre, cada mes. En octubre, si se vieron ustedes, ahora sí que abrumados por publicidad, todo el mundo quería hacer algo contra el cáncer y obviamente es una caoteña para los productos que se ven. Y no, nosotros al mes por mes trabajamos, nunca paramos. Este es, celebramos el segundo aniversario de la fundación con este concierto, que ahora sí que es el evento magno de la fundación, ¿no? Y esperamos hacer cada año algo de esta calidad.